¡Hola la virgen! Bueno, muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y es una partida de estas de Runangoon que me la habéis recomendado todos vosotros, me han dicho ¿Juego a esto? ¿Juego a esto? Pues vamos a jugar un poquito a ver cómo es Es la primera vez que lo voy a probar estoy jugando con suscriptores, ya sabéis que os invito de vez en cuando Vamos a pillar armas, yo creo que si no luego nos quedamos aquí un poquito secos Y bueno, estoy grabando solo esta vez Así que hay que intentar reventar a los suscriptores un poquito, porque ya vienen a por mí, ya me han pillado, ¿eh? ¡Vamos! Nos hemos cargado el primero A ver ¡Vale! Ese cae Me lo ha hecho, me lo ha hecho, me lo ha hecho ¡Ah! Le he matado, le he matado, le he matado, le he matado Vale, vamos a intentarlo, ¿eh? Son a 15 minutos O sea, son 15 minutos de estar matando como un animal y vamos a ver qué pasa, porque tengo aquí un RPG muy rico que se le va a comer ese de ahí, por ejemplo ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Bum! ¡Amiga! ¡Ojo que me ven por la izquierda! ¿Vale? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué feo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Por aquí, por aquí, por aquí ¡No, no, no! ¡Fallo, fallo, fallo, fallo! ¡Fallo, fallo, fallo, fallo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Salimos! ¡No, me quemo! ¡La muerte! ¡Oh! ¡Dios! Hay que tener cuidado con los suscriptores Hay que tener cuidado con los suscriptores, que hay alguno que maneja ¡Qué bueno, eh! O sea, que yo me le... Cada vez que juego con vosotros me voy conociendo cada vez más a las personas que juego con ellos Y sé que me las conozco de vez en cuando como matan y demás Y... Cuidado con ese, eh Cuidado con ese Que no se entrena de nada ¡Tú, la cabeza! Te falta un tiro, te falta un tiro ¡Oh! ¡Aquí le bajo! ¡La que me has hecho! Vale, vamos a ponernos en serio, ¿no? Vamos a ponernos un poquito en serio ¿Dónde están los snipers en este sitio? Necesito el sniper ¡Cuzme! ¡Hola, chaval! ¿Cómo mata ese hombre, tú? Me voy a poner yo daño cuádruple también Así nos hacemos unas risas, ¿no? Porque si no Esto es un show Vamos a ponernos aquí un poquito A esperar A ver dónde están Tratamos un poquito el terreno Y por lo que veo Por ahí aparece uno Ese muere Ese le ha faltado También muere ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos, suscriptores! ¡Vamos, equipo! ¡Me están inflando! ¡Oh! ¡Jerebro, chaval! ¡Por detrás! ¡Hijo de puta! Tú, vamos ganando, eh De momento les estamos inflando Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno Cuidado por aquí Ahí está la cabeza Vale ¿Has usado alguno por allí? No, 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 no ¡No! ¡La voltereta! ¡Uh! ¡Jodido esto, eh! Yo creía que era más fácil Pero es jodido de cojones Vamos a ver dónde coño están Allá hay uno A ver si me lo cargo Da la voltereta Le infló, le infló Hemos inflado Buena, neque ¿Cómo se llama ese, Nere? Bueno, nivel 28 de la crew ¡Ojo este que está parado! ¡Nos lo llevamos al suelo! ¡Ojo, cuidado! Que me he copiado el paquete ¡Cuidado! ¡Eh! Por aquí A ver dónde está ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda esta peñita? ¿Dónde anda esta peñita? Vamos a ver si tiramos un RPG por aquí Y hacemos algo de daño Vale, vale Nos vamos a mover por las líneas enemigas un poquito ¡Hostia! Para moverme estoy, eh Bueno, estamos pegando una paliza Del copón, eh También hay que decirlo ¿Por qué no nos vamos a engañar? ¡Eh! La voltereta te la quedas Te la quedas Te la quedas mejor, ¿vale? Te la quedas, mojo Te la quedas A ver si tengo un RPG Una rikurita ¡Una rikurita! ¡Oh! ¡Me viene por detrás, chaval! Es peor en el respawn que en el Call of Duty, eh Increíble ¡Vamos! ¿Dónde anda? ¡Run and gun! Mira, si está arriba ¡Hostias! Vaya baja doble que se ha hecho Vamos a probar una técnica Una técnica que no falla La técnica del... ¡RPG en la cara! ¡Hala! ¡A volar, cabrón! Mira, mira, hay uno en el medio Este sabe dónde estoy yo, eh Sabe dónde estoy ¡Hostias, chaval! Y es que no me las espero, chica Es que me están poniendo el cola Mira, por aquí hay uno Por aquí hay uno Le enchufo, le enchufo, le enchufo Le enchufo Bajamos un poco de vida a este Me pilla el de la izquierda No lo he visto, tío Alejandrix Pero, chico Me ha reventado Buena, 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 buena ¡Este no se espispa de nada! Ahí hay otro Ojo Estoy jodido aquí, eh Vale, vale, vamos Vamos a hacer una técnica ¡RPG! ¡Ah! Las putas escaleras, tío Las escaleritas mágicas ¡Eh, qué pasa! ¡A mí no te respawn, tú! ¿Dónde está el otro? Ahí, ahí ¡Hola! ¡Hola, la virgen! Vale, me voy a poner la escopeta ahora Porque hay que tener un poquito de contacto Cercano, por ejemplo Yo qué sé Me enchufamos a este Y de paso Nos llevamos a este también, ¿no? Y si se pone este tonto ¡Nos mata! ¡Dios santo, chaval! ¿Cómo mata a esta gente? Ah, bueno Es que hay gente que se pone esta, ¿no? Me comentan desde aquí Nos vamos a ocultar aquí un poquito Vamos a hacer Kabun Y salta uno Y hago Kabun otra vez Y salta otro Y hago Kabun para allá Y no muere nadie Pero si hago Kabun para allá ¡Hola! Qué jodido, ¿eh? Le sacamos el doble de bajas Y somos uno menos Bueno, somos dos contra Contra cuatro Le sacamos el doble de bajas Pero le están empezando a remontar, ¿eh? Le están empezando a poner al Lilito A ese le queda un tiro Le queda un tiro con pilla Vale, vale, vale A ver, ¿sabe dónde estoy este tío? Sí, sí, sabe dónde estoy Pero traes Más claro que el agua No sé por dónde salir ahora mismo ¡Ojo el RPG este mágico! ¡Me lo tragué! ¡Qué mal! ¿Qué pasa? Te escondes mucho ¡Socapucho! ¡A la cabeza! ¡Joder! No me dan tiempo ni a disparar, chaval Vamos, empate, ¿eh? Con el cerebro este, ¿eh? Me está poniendo un poquito al Lilo También hay que decirlo ¿Y este qué? ¿Este qué? No se entera, no se entera Me lo quito la baja ¿Eh? ¿Qué pasa en la cabeza? ¡No he tenido balas! ¡No tenía balas! A ver Mira, aquí hay uno Le inflamos Va a salir otro por ahí A ver si podemos inflar Sí, sí, sí Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no Yo creo que mejor nos vamos por aquí, ¿no? Un poquito de... ¡De... ¡Por aquí! ¿Dónde vas, animal? ¡Joder! ¡Vamos! ¡No me he matado, chaval! ¡Ojo! Me ha faltado Bajar Un poquito la mira, ¿eh? Un poquito solo Mira este La cabeza Vale, doble O sea, donde estoy O sea, donde estoy ahora mismo ¡Ah! ¡Joder, una hiena! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Ojo que nos igualan, eh! ¡Ojito! Vale, este me le... Yo creo que... Sin comentarios, ¿no? Sin comentarios Se ha cagado Se ha cagado porque por aquí hay otro Vale, ahí me lleva uno Ojo que tiene que venir uno por aquí Eso me está disparando ya Vamos a ocultarnos aquí un poquito Hacemos la 3 de 14 Nos llevamos a ese Viene otro por allí ¡Ojo! RPG En la cabeza Muy rica Muy rica Oye, que digo que estás en llamas, ¿no? Me ha pillado Me ha pillado Se ha muerto el solo ¡No, no, 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 no! ¡Escondete, escondete, boludo! ¡Qué jodido, chaval! El runangun este A ver si encuentro algún lanzabepos o algo Porque estoy encontrando todo de armas Solo ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Chaval! ¿Pero qué es eso? ¡Se acabó, hombre! ¡Se acabó la fiesta! ¡Mucha fiesta lleva esto encima, eh! ¡Ojo! Me ha tirado el RPG Va, hay que morse de aquí, eh Hay que morse de aquí ¡Cabeza! ¡Cabrón! ¡Me mata el otro de al lado! ¿Quién me ha matado? ¡Cabeza, cabeza, cabeza! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡La que me han dado a mí! ¡Cabesita loca! ¡Vamos, por favor, chaval! ¡Hay que tener un poquito de... ¡Dios! Quería el lanzagranadas, macho Hay que saber cómo hacerlo Porque no nos pueden remontar Entonces Vamos a ver qué hacemos Aquí estoy Yo creo que no se da cuenta Que estoy aquí Voy a hacer... ¡Cabum! ¡Pero disparaja! ¡A ver, un poquito de agua! Que me estoy poniendo los nervios, eh 56-61 Nos han empezado a remontar, eh Importante empezar a matar ¡Vale! ¡Me ha hecho una doble! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! 63-58 Cuidado, eh ¡Ese de allí, campero! Me tengo que llevar... No he cargado, no he cargado, no he cargado Es imposible Es imposible Hay que empezar a jugar con estrategia Como Bully Rex ¿Vale? ¡Madre mía! Si es que son mazos, chaval Me puedo cargar a uno y al otro Muy difícil, pero... Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¡Madre mía! ¡Cómo estoy pillando, señora! Han empezado pillando Pero... Vamos Como un conejo Chaval Ese de allí no se mueve de ahí, eh Pero bueno ¡Vaya campero! ¡Por mi madre! Vamos, cómete eso Así me gusta Vamos a pedir un poquito de chaleco Aquí un RPG Aquí un RPG y este no sé No se ha pispado yo creo, eh ¡Dale! ¡Vamos! Hay que matar al de arriba Al de allí ¡Hola! ¡Ah! ¡Mierda! Va a matar a otro Vale, vale Hemos vuelto a remontar, eh Está curioso esto A ese hay que matarle ya Se está cogiendo todos los chalecos Que hay en el mapa, tío Uno muerto ¡Vamos! Hay que moverse, hay que moverse Hay que moverse de aquí Ahí puedo hacerle la 3-14 a este Mierda, me ha pillado ¡Vale! ¡Vamos! ¡Racha de bajas! ¡No, cabrón! ¡Vale, volea, bueno! ¡Equipo, buen equipo! A ver por dónde viene Están ahí los 3 Tenemos uno por aquí Me le llevo Otro por ahí ¡No! ¡Apunta bien! ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene RPGs por lo que veo, eh Y yo tengo dos ¡Hostias! Que no tienen RPG, chaval Me estaba poniendo ahí un poquito fino Me estaba poniendo fino Este arma me gusta más que la otra, eh Mira, aquí hay una escopeta Por si acaso Mira, ya hay uno Y aquí hay otro Vale, ¿uno por aquí? ¡No! ¡Ihh! ¡Qué cabrón, chaval! Hay que ganar, eh Hay que ganar sea como sea Vale, tengo un RPG ¡Arriba! Vale, vale, vale Estoy escondido de este ¡Vamos! ¡Otro panchuelo! ¡Vino, vino, 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 vino! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy a un pelo de vida, eh Estoy a un pelo de vida Vamos, otro fuera ¡Dios! A media vida le he quedado La virgen Vale, te ayudo, te ayudo, compi Te ayudo, compi, te ayudo, compi Pero ayúdame Mata el mismo ¡Uf! Hemos remontado otra vez, eh Hemos remontado Estamos aquí mano a mano este y yo Cabeza, cabeza, cabeza Vale, vale, vale Fallo, 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 fallo Quedan dos minutos Quedan dos minutos Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, eh Hay que hacerlo bien ¡Oh! Este se sabe la técnica Este se sabe la técnica, boludo Pero... Moriste, moriste, boludo Moriste Se acabó tu recha Mira, mira, mira Qué mal, qué mal No me apunta Vale, cabeza Perfecto ¡Cabeza! Me cago en la puta de oros, eh Bueno, sacamos diez bajas, eh Hay que tener cuidado Me enchufo Perfecto No, no, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¡Hasta luego! ¡Ey! ¡A morir! ¡Oh! Los RPGs es la ruina, eh Los RPGs es la puta ruina Pero ya lo voy a utilizar ahora ¿A dónde están? ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, chaval! No lo había visto ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¿Había alguien? ¡No! ¡94, 89! Hay que llegar a las 100, eh ¡Vamos! Hay que llegar a las 100 No, me he ido a por el más difícil, tío Me he ido a por el más difícil ¡Quedan cinco bajas! ¡Seis, seis, seis bajas! Uno por aquí ¿Qué tal, Eko? No ha servido de nada ¡No! ¡He hecho la doble! ¡25 segundos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, equipo! ¡Vamos a ganar, equipo! ¡96, 95! ¡No puede ser! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Mato a ese! ¡Hay que matarle! ¡Vale! ¡98! ¡97! ¡No puede ser! ¡No mueras! ¡Vamos! ¡Se ha matado a una! ¡Gonadores! ¡Qué bien! ¡Qué bien, suscriptor! Era coleguita mía Hemos estado mano a mano ahí Entre tú y yo Entre tú y yo Y les hemos puesto un poquito al hilo, eh No sé ¡Muy bien! Espero que os haya gustado el vídeo Y además Espero que deis un me gusta O lo que sea Y si queréis más de esto Te daré a traer a más suscriptores Si queréis más Pues dejar un me gusta Y lo seguir subiendo ¡Adiósito!